Para mí es un honor que ustedes me hayan recibido con tanto cariño. Me dicen que es la primera vez que un presidente pone los pies aquí. Bueno, qué orgullo ser ese presidente. No hay acceso. Ahora traté de ver mi teléfono, no hay internet, no hay conexión satelital, no hay camino, no hay puente en varias partes. Hay frente a la escuela, el agua contaminada, la seguridad pública ha hecho un desastre. Buenas noches. Queremos contarles todo lo que se ha hecho desde la firma del decreto de emergencia nacional el pasado 15 de marzo. Enfocando nuestros esfuerzos en la detección rápida y precisa de todas las fuentes contaminadas, hemos gestionado con las entidades pertinentes el suministro de agua a toda la población de la zona. Además, como prevención, establecimos un sistema de monitoreo constante para así minimizar al máximo todos los riesgos para que así la situación no crezca. MINAE, el Ministerio de Seguridad Pública, el AIA, OIJ y la Municipalidad de San Carlos han sido determinantes para controlar y detectar cuarterías, carpas y otros negocios que no reúnen las condiciones propicias para el funcionamiento. Los hemos clausurado y no solo nos ha permitido controlar la actividad, sino que se han podido evitar la propagación de enfermedades en toda la comunidad, como malaria, dengue y chikungunya, entre otras. De hecho, gracias a esta medida, los casos de malaria en la zona se han reducido significativamente con respecto a años anteriores y coordinamos con la Caja Costarricense de Seguro Social la ampliación de los horarios de atención en los EVAIS para un mejor servicio. En Moravia de Cutris se iniciaron las mejoras estructurales en el puesto de salud para hacerlo habitable y funcional. Asimismo, se instalaron dos personeros permanentes en dicha zona para la atención inmediata. El manejo responsable de nuestros expertos en la manipulación de sustancias químicas peligrosas ha permitido incautar, junto con fuerza pública, más de 5 toneladas de cianuro y una cantidad importante de mercurio, que gracias, repito, al manejo de nuestros expertos no ha ido a contaminar el ambiente. Desde la Comisión Nacional de Emergencias hemos invertido más de 659 millones de colones, arreglando más de 48 kilómetros de caminos, más de 30 mil metros cúbicos de material para poder habilitar caminos y llegar con agua potable a comunidades como Crucitas, El Jocote, El Roble, Chamorro, Llano Verde y Chorreras. Todo este trabajo ya lleva un avance de más del 90% y tenemos como fecha de entrega de las obras el día 15 de julio. Estamos haciendo todo lo posible para brindar las soluciones permanentes para toda la región de Crucitas y en coordinación con instituciones gubernamentales pertinentes llevar de una vez por todas el bienestar para que la próxima generación crezca en un Crucitas mejor. Buenas noches a todos. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor.